¡Buenos días! Acabo de levantarme y chicas, súper súper tarde, son las 12 y 10 de la mañana, ¿vale? ¡Un lunes! Es 18 de diciembre, lunes, como ya os digo, y nada, el mercantil está aquí con el desayuno. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tenéis cuidado que es el día del lo inocente, ¿no? ¿Sí? Ah, no, no, 18, no 28, perdón, que te he escuchado 28, digo, dios de lo inocente. Y tú ya has dicho ya hasta ya... Ha pasado 10 días, de golpe. La chicoria te ha sacado. ¡Uh! Es que ahora me he pasado la chicoria. Cereales con la chicoria. Por eso de que supongo que es más saludable que el café descafeinado. Y nada, hoy toca día de comprar regalos, sí o sí. Así que nada, vamos... Ya hoy no hemos levantado sin mañana, porque ya es casi mediodía. No, no, ya es mediodía. Ya es mediodía. Así que, bueno, vamos a ir aligerando un poquinello el cuerpino. Bueno, chicas, pues ya he editado el vídeo de ayer, así que hoy va todo como la seda. Y nada, comentaros, es que lo he estado viendo y me he acordado que ya hoy la panzi la tengo mucho mejor. No he vuelto a tener diarrea desde anoche. Así que eso, muy guay. Síntoma de que todo va estupendo. Así que nada, hoy no creo que vaya finalmente a urgencias y todo genialoso. Y nada, nos vamos a duchar que nos vamos a comprar regalitos que ya este año con la familia de Paco nos los damos el día 24. Y mirad a que estamos a 18. Bueno, chicas, pues ya nos vamos a ir. Mirad lo que me... mi outfit de hoy. Gorrita marinera. Maquillaje en tonos verdes. Esta de aquí es Chloe de... ¿Chloe o Zoe? De NABLA. El Soft Spoken de los Liquid Sweater. De NYX. Este de aquí. Y llevo este vestidito que ya os lo enseñé en otro vlog. Que es de una... De una tiendecita de aquí de Laurín. Que se llama Aire Trending. Y nada, nos vamos ya para Marbella. Que son las 2 y cuarto, ¿vale? Pero claro, nos hemos levantado muy tarde. Así que no tenemos mucha hambre. Y nada, mirad los peludos. Que se ponen ahí con cara de pena. Para que no los saquemos fuera. Pero ellos tienen que irse fuera. Porque su mamá le ha comprado una casetita. Porque ellos pasan el día fuera, ¿verdad? Mmm... Los peludes. Mi amor. Bueno, chicas. Pues ya estamos aquí en la cañada. Y como os habíamos comentado... Bueno, son las 4 de la tarde, ¿vale? Y estamos empezando a comer. Hemos venido al Vlog House. Porque a mí me apetece comer ternera. Hacemos aunque no como ternera. Y nada, ya estamos con los platitos. Yo me he pedido una ensalada de ternera. Con una salsa súper buena, francesa. Y Femme Cantero, una hamburguesa. ¿De qué? Pues una hamburguesa con queso. ¡Qué bueno, Kali! ¡Miam! Yo la quiero probar. Claro, yo te he cortado el queso. Yo quiero probar esa también. ¿Y qué salsa te has pedido? Barbacoa. ¡Ah, muy bien! Bueno, chicas. Llegó la hora del postre. Ah, por cierto. Deciros que mañana voy a ver a mi endocrino, ¿vale? Pero que tengo que deciros que hoy he mirado los resultados de la analítica de la semana pasada. Y estoy como una pera de recién cogida del árbol. ¡Vaya! Bueno, os voy a enseñar lo que me he pedido de postre. Se llama frío y caliente. Y es que trae una bola de vainilla y moras y frambuesas calientes, ¿vale? Esto tiene una pinta increíble. Y Femme Cantero se ha pedido un crepe a la naranja. Pero el crepe está el tío ahí nadando en sopa de naranja. ¡Madre mía, qué pintaza! Bueno, chicas. Y después de ese magnífico postre nos ha saltado la duda. Bueno, por lo menos a mí. De qué diferencia hay entre las moras y las frambuesas. Yo creo que acabo de caer y creo que la diferencia está en el arbusto. O sea, una de ellas sale por un árbol y otra es de arbusto. Creo que la mora es de árbol y la frambuesa es de arbusto. ¿No? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué diferencia hay entre una mora y una frambuesa? ¿El color? Os dejo ahí pensando, señoras. Femme Cantero aquí es feliz. Es mi tienda favorita de decoración. ¿Te vas a comprar una cosita? Sí. Sí, sí, sí. Si no, aquí vamos a comprar regalitos. Bueno, venga, vamos para adentro. Venga. Bueno, hemos triunfado en el gato preto. Creo que hemos hecho casi todos los regalos de mayor urgencia. Allí. Los hemos soltado en el coche porque íbamos cargados ya. Así que... Y regalos chulos, ¿eh? De verdad es que regalos chulos. Sí, este año yo creo que hemos acertado, ¿eh? Yo creo que sí. Solo falta verle la cara a los dueños de los regalos, claro. Pero yo creo que este año hemos acertado guay. Así que... Reto navideño de hacer regalos conseguido. Bueno, los de tu familia están. Faltan los de la mía. Sí, sí, sí. Así que... Todavía no me acaba, pero... Pero bueno. La gordo gordo que era para el 24 ya está todo listo. Aunque, señora... Falta el de Pebecat. Qué bichito y dedos. Sí, pero este año no estoy muy conforme, ¿eh? No estoy muy conforme. Hombre, porque yo los he visto, cari. Bueno. ¿A dónde está la ilusión? Bueno, yo buscaré una sorpresita. Pero es que es complicado. A ver, maridos de España. Maridos de mujeres de España. Cari. Pues, esta para mí también es complicada. Pero yo no te llevo a la tienda. Te digo, venga, pruébatelo. Claro, es que unos zapatos es primero... Pero, bueno, marido. Primero que yo hubiera saltado con unas zapatillas de porte que a ti te gusten. Eso ya. Vamos. Y ahora, que sean cómoda que sea. A ver, no es difícil porque si yo solo veo una... A ver, tú sabes que a mí me gustan las zapatillas de rosita y todas esas cosas. Bueno, cortamos y cambiemos que vamos a hacer unos pises. Bueno, chicas. Pues, casi que misión cumplida. Los regalos más importantes están comprados. Así que, bien. Y FM Cantina también tiene regalos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Así que, nada. Son las 7 de la tarde. Estamos saliendo ahora mismo de... De la cañada. Que, por cierto, he pasado por Sephora. Y te lo prometo, ¿eh, Cari? Porque tengo mucho maquillaje. Que si no me habría vuelto loca. ¡Uy, qué codicosa! Había... Las paletas de Zoeva, estaba... La Caramel, la... No sé. La... Chocolate White. No sé. A mí la que me llama la atención es la Caramel. No me la he comprado. Pues no sé por qué. Y luego había como de Nars. Un triangulito así con... Con el iluminador y un labial. ¡Ay, qué bonito! No sé, me habría vuelto yo loca. Pero he dicho, Nuria, céntrate. Regalo de Femme Cantero. Se lo he comprado en Sephora. ¿Sí? No. ¡Qué bien! Y... ¿Y qué más? ¡Ay, por fin me he comprado otro bálsamo! ¿Vale? Como tengo pocos. A ver si este me va bien. Este. Recomendación de la mamá. Neutrogena. A ver si se enfoca. Neutrogena, que es bálsamo reparación inmediata. Yo me lo he echado y no siento que me haya reparado inmediatamente. Pero me alivia tener el labio hidratado. Así que bueno, por lo menos eso, bien. Y ahora que levanto la vista, estoy viendo entrar y salir de coches. Que no sé si vamos a salir de aquí hoy, ¿vale? Madre mía. Eso es lo que tienen los centros comerciales en Navidad. Uff. Y eso que hemos venido hoy lunes, que quieras que no la gente aprovecha los fines de semana. Hoy lunes. Y este es de los más tranquilos. Madre mía. Este es de los más tranquilos. Ay, ay, ay. La gente se vuelve loca en las rotondas, ¿eh? Yo no sé. Yo no sé. No sé. No sé. Bueno chicas, ya estamos en casa Y ya tengo el vídeo de hoy público Así que voy muy bien hoy Y bueno, quería enseñaros que como hemos estado de compras Pues también he pecado un poquito Y ya que no sabéis con qué he pecado Bueno, os voy a dejar lo más chulecito para el final, ¿vale? Bueno, voy a probar en esta ocasión Lleva tiempo en mi wishlist Y voy a probar el corrector camuflaje cream Pero en el tono verde Para los puntitos rojos y demás Yo tengo el que es el corrector para las ojeras Y me encanta, o sea, ya he gastado varios botes Y tengo algunos correctores verde Pero ninguno me termina de convencer la textura Y como el camuflaje cream me encanta la textura que tiene Y me digo, pues voy a probar el tono verde Que es anti... Lo pone aquí, anti-red Anti-manchas rojas Y a ver qué tal Porque hasta el momento es el corrector Que más me gusta de todos los que he probado Así que este tiene que funcionar Luego llevaba bastante tiempo Con ganas de probar el Butter Bronzer De Physicam Formula Y no sé si lo había visto a todo el mundo Y yo lo tenía ahí siempre en mi wishlist Y como tengo unos polvos que me van a ganar súper bien Porque tengo la piel mucho más sequita Y esos polvos no tienen talco Y me hidratan Entonces he pensado que estos Creo que les voy a dar ahora mucho uso Porque serán del mismo tipo Además pone aquí que son Mezcla de manteca brasileña O sea que no... Esto no creo que resequen tampoco Mirad qué bonitos Mirad qué bonitos Esto huele a playa La playa que alimenta Vale ¿Cómo se abre esto? Se me abre así pero ¿Dónde está el producto? Está el producto aquí pero no Ah vale aquí Esto huele a playa Ay qué maravilla Mirad qué bonito Es que la luz está como un poco mal Me encanta el color O sea el color me flipa El color es mi color Es mi color que no lo vais a ver Porque la luz la he puesto hoy de aquella manera Muy bonito Y huele Huele a... Pues ya te digo yo A Brasil A Colomén A Cucu A productos de playa Uy que me huele Y viene con esta esponjita Que me parece súper curioso Que traiga esta esponja para polvos Mirad No sé A ver Vamos a probar A ver qué tal Si yo cojo el producto con esto Me lo pongo aquí Bueno 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 No esto no es un... Bueno no sé Bueno Lo deja muy natural Escucho de darle alguna oportunidad más Ay no sé Me encanta el packaging Me encanta el producto Me encanta el olor Buena compra Y para terminar Mirad 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 Es que no podía dejarla allí Por 2,99€ Señoras Mirad 2,99€ No podía dejarla allí No podía No podía Lo siento Vamos a abrirla La voy a abrir con vosotras No la he visto todavía Porque allí estaban todas cerradas Todas cerradas Vamos a ver Qué cara pone Bichito al verla Mirad cómo está No sé por qué Pero me lo temía A ver cómo hago Mirad Oh my god Mejor no Mejor vamos a enseñarla Desde otro punto A ver El iluminador Me mola Vale Pero ha llegado Dextrozaica Mirad ¿Veis? O sea Este se me ha caído Al enseñarlo Y este Porque lo estaba sujetando Mirad cómo está Qué pena Pero bueno Que no le vamos a pedir Veras al horno Vamos a ver Este color Este color Este color Y este color Mirad Ay qué bonita Qué bonita Me lo voy a difuminar En la mano Para que lo veáis Vale Son muy bonitos Son muy bonitos Por dos euros y medio La luz Hoy es que No sé cómo ponerla A ver Aquí quizás Es que este Por ejemplo De aquí No lo estáis viendo Pero es que Es muy bueno Ahora Ahora Ay me encanta Me mola Por dos euros y medio Yo la recomiendo Aunque venga Un poquito de rotita Y mirad Mirad qué pena Esto tengo yo Que Que arreglarlo Ahora Pero me mola Me mola mucho Mirad Ahí se ven Todos los tonos Qué guay Bueno señoras Yo es que Suelo tener La suerte Del ¿Cómo es? Principiante Del principiante Porque siempre Que juego Por primera vez Con algo O sea Siempre que juego Con FM Cantero Algo La primera vez Gano Pero ya Todas las semanas Me gana él Y hoy me ha ganado él Hemos jugado otra vez Al Super Poli Y me ha ganado él Así que Nada Hemos acabado Son ya las Once y media Y no me ha ganado Y Yo Me sé Me apetece un sándwich Así que FM Cantero Dice que no tiene hambre Pero Ah que la idea Del sándwich Amor No ¿No? Pues tú te lo pierdes Buenas noches Nos vemos Mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Seguido Seguido